... Estamos con Juan Manuel Escobar, perito balístico. Nos vas a explicar las cuatro razones por las cuales este arma no se disparó. Para que la pistola quede en condiciones de disparar, hay que colocar el cargador, liberar la corredera y quedaría, ahí se ve bien, quedaría el cartucho alimentando la recámara. Ahora bien, si nosotros por alguna razón colocamos el cargador pero después no acerrojamos la pistola, al no haber un cartucho en la recámara la pistola no va a disparar, por más que haya munición en el cargador. Aparentemente, por lo que se comenta, esto es lo que sucedió. Segunda razón. Segunda razón. La persona coloca el cargador pero no lo coloca en forma completa, lo coloca en forma parcial. O sea, el cargador no hace tope. Tercer razón. La pistola fue hacerrojada, o sea, está en condiciones, pero hay una falla en la cápsula iniciadora, en el fulminante, y no se produce la percusión. O sea, hay una falla en el cartucho, propiamente dicho. Un cuarto problema podría ser una falla del arma. Lo más común puede ser falta de tensión en el resorte del martillo. Otra causa puede ser que haya herrumbre sobre la aguja percutora. Entonces la aguja percutora no llega a desplazarse con suficiente energía. Una de las mayores causas de problemas y fallas en las armas de fuego es la falta de mantenimiento. Armas Versa son armas que están demostradas a nivel mundial, que son de gran confiabilidad. Yo lo que veo es que hay una persona que no tiene un gran manejo del arma. Bueno, excelente, el informe que preparó a la tarde, la labor de Tucho ahí. Y bueno, Martín, ¿qué de todo esto entonces? Yo quisiera agregar algo que para mí es clave, ¿no? Porque es una apreciación personal. Sí, sí. Dado cuando se hace el allanamiento, se encuentra munición 9 milímetros, que su dimensión es 9x21 y la 380 es 9x19, lo que hace que tenga la misma circunferencia, pero no el mismo largo. Claro. Entonces, cuando uno va a alimentar la Versa, hace que el puente elevador, la bala no entre. Y eso no permite que se cumpla el ciclo para poder disparar. Pero eso habla de una persona inexperta, entonces. ¿Eh? Habla de una persona inexperta. No lo sé, es algo que yo, digo, al ver lo que sacaron en el alcanamiento, al ver el modelo de la pista... Tal vez coloca las balas equivocadas. Y si manejamos esa hipótesis, ¿se pudo haber disparado en alguna oportunidad y estos tiros que practicó en el día de ayer no funcionaron? Digamos, ¿puede funcionar por momentos y por momentos no? No, no, puede ser que le hayan vendido el arma por un lado, las balas por otro. La persona que le vendió las balas no le dijo. Bueno, y se las llevó. ¿O por ahí se la dieron cargada? Se la dieron cargada. No creo, porque además es sospechoso que solo tenga cinco balas en el cargador, teniendo un montón más. Tantas otras en la casa. Eduardo, hay una pregunta que quiero hacerte, porque me parece muy interesante el tema de la flagrancia. Esto es un delito que, in situ, en el momento, creo que uno de los ataques más filmados de la historia, porque están todos con los teléfonos. Digo, ¿eso hace que se aceleren los tiempos y que todos los argentinos podamos tener un veredicto lo antes posible? ¿O lleva más tiempo por tratarse de la vicepresidenta? Mira, yo te transmito lo que hoy fuentes judiciales me decían a la mañana. Está todo dado para que no tarde demasiado tiempo en saberse cuál era el móvil, por qué quiso hacer lo que no llegó a concretar como lo quería él, que era matar a Cristina Fernández. ¿Y por qué? Porque hay una sola persona imputada, porque no se le representó en ningún momento que le pueden dar 20 años de prisión. Hay una pena expectativa de 20 años. Es decir, una persona que hace ese recorrido, si lo planificó o no, si lo intentó varias veces. Es una persona que creo que con gran grado de inexperiencia para manejar un arma, no vio absolutamente nada más que tener a la vicepresidenta en frente. Si mi pregunta apuntaba, ¿si este delito va a ser tomado legalmente como delito en flagrancia o no? Esa era mi pregunta también. Pero sí, completamente. O sea, me parece que... Tiene otro procederse, ¿no? No, no, es una tentativa de homicidio agravado por tratarse justamente de la vicepresidenta de la Nación. Y el contexto en el que actuó, digo, nunca una imagen estuvo tan tomada, tan filmada y detenida en el momento. Y Eduardo, con respecto al comportamiento de él, esta cosa previa que él hace, que en un punto comienza a cambiar su aspecto, se corta el pelo, cambia la ropa y también casi al mismo tiempo se comienza a poner frente a cámara y hacerse ver. Casi como una provocación hacia lo que después iba a terminar ocurriendo o casi una burla, lo siento yo. Porque cuando le preguntan en crónica por Massa, él casi que evade el nombre de Massa y menciona a Cristina. Le estaban preguntando por Massa y él quiso mencionar a Cristina. Yo digo, hay producto de la manera en la que actúa o que se lo veía actuar hoy, de las inseguridades de antes y de las inseguridades propias. Que tiene una persona vulnerable por donde se la mire y con muchos puntos flacos en su personalidad. Digamos, sentirse seguro en una cámara te da una cosa como de, mirá lo que logré. Que viniera el periodista y hasta se jactaba. De hecho se jactaba con Diego, que era su inquilino, diciéndole, te voy a mostrar los videos en donde aparecí. Y que en el estudio le decían, en el momento del móvil, le decían, mirá cómo sabe. Como que lo hacían agigantarse dentro de su vulnerabilidad. Qué impresionante que hayan los fisonomistas de algunas personas, que dijeron, este fulano no es el que apareció con el copo de azúcar. El hallazgo periodístico. Sí, fue impresionante porque ayer, yo estaba a la noche y me quedé hasta las 2 de la mañana despierta mirando, y fue inmediato que lo encontraron. Hay personajes que no te los olvidás. No, el archivo digo. Aunque no sepas el nombre, hay características que cuando vos entrevistás te las cuentas. Por eso digo que se burlaba, porque siento, de hecho lo hemos comentado acá hace un ratito, que parecía como que esa escena de los copos de azúcar estaba armada, o sea, estaba casi llonada, como si todo eso hubiera sido un preliminar. Está bien, y ahora aprovechando también la presencia de este experto en seguridad, hay un video que tiene la producción de a la tarde, en donde queremos preguntarte, Martín, si hay como un láser que apunta a Cristina. ¿Lo vemos? A ver. Lo vemos, a ver, dale. Ayer contábamos aproximadamente 500 personas, bueno, hoy te digo que hay más del doble. Hoy estamos sobre Juncal, Uruguay, y para donde mires hay más personas. Y bueno, escuchá los cánticos de todas las personas. Lo que hizo es saludar a todos los que pudo y se la avalanzaron. Se le tiraron arriba de ella. Mirá, está en la puerta en este momento. Estoy nuevamente con el duende. Sí, sí, claro. Ahí sí se observa, Cari, un poco el operativo de seguridad, que es lo que ahora está cuestionado en el día de ayer. Fíjate que ellos levantan una especie de chaleco de fuerza, de antibalas para protegerla, porque ven algo externo. Claro, claramente había, le pedimos a la producción que rebobine un poquito un término de otra época completamente. Ahí está. Sí, bueno, eso puede ser un puntero láser. Un láser. Perfectamente. Ahora, yo lo que veo es... Sí, puede ser un láser de todos. ¿Qué dice Martín? ¿Qué dice Martín? Los láser para marcar. Sí, pero perdón, hay armas que tienen contemplado un láser. Sí, claro. Eso puede ser una luz o puede ser un arma apuntando. Por supuesto, pero los láser, la mayoría, a mí me llama la atención, son redonditos, son como un círculo, como un punto. Y esto parece hasta un rectángulo perfecto. Cuando está quieto, parece un rectángulo. No sé, como si fuera, quiero creer, el reflejo por ahí de una cámara, de una luz, de un flash, de otra cosa. Igual ahí aplicó rápido, eso es a lo que voy, la seguridad. La seguridad vio eso y enseguida levantaron una especie de protección. Ahora, ¿pudo haber pasado que esto era un plan A y el otro hombre con el revólver, un plan B, digamos, para asesinar a Cristina? No, eso no lo tendría que investigar. ¿Pero esto puede haber sido un arma o puede ser el puntero láser con el que juegan nuestros pibes? Sí, desde otro edificio. Lo que pasa es que pueden ser las dos cosas. Las dos cosas. O sea, hay que investigarlo. Lo que sí, ahí estamos viendo cómo la custodia levanta la cabeza, empieza a ver, como que detecta que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Sí. Por eso ellos levantan la cabeza y dicen, ¿de dónde viene? Y ante la duda desplegan los escudos. Es más, desplegaron un paraguas también que tenían. Sí.